Bueno, pasamos de asunto y leo una noticia de Infobae, este medio tan objetivo de la derecha que apoya al actual gobierno neoliberal de Argentina. Sobre Cuba dice, Estados Unidos actualizó la lista de países que atentan contra la libertad religiosa. No dice la lista de países que, según el gobierno de Estados Unidos, atentan contra la libertad religiosa. No, dice la lista de países que atentan contra la libertad religiosa, es decir, el medio, estando la razón, aquí al verdugo, a Estados Unidos. Cuba y Nicaragua fueron ratificados en esa lista. Bueno, esto contrasta un poquitín con las declaraciones que hacía hace unos días Jerry Pillay, sudafricano, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, representante de muchas iglesias, sobre todo protestantes, que dijo, la libertad religiosa en Cuba es una realidad y está al alcance de todos los creyentes. Es más, dijo que incluir a Cuba en esta lista de Estados Unidos, que realmente servía para los intereses políticos de Estados Unidos, pero no para reflejar la realidad de una supuesta violación del derecho a la libertad religiosa, porque es mentira. Porque en Cuba hay libertad religiosa mayor que en muchísimos otros países. En muchísimos otros países. Y voy a poner un ejemplo que nos pone David Ceú. Dice, Israel bombardea mezquitas, persigue a musulmanes. Ucrania saquea templos ortodoxos y persigue a sus creyentes. Pero Estados Unidos pone a Cuba en una lista de países que violan la libertad religiosa. Sí, señor. Coherencia. Bueno, es la suciedad de la politiquería de los Estados Unidos. Y es una vez más como miente, como intoxica, pretende, bueno, esa matriz de opinión, igual que las que otras en otros ámbitos sociales han diseñado para dañar en todo lo posible los valores y la credibilidad como un proyecto de justicia social de la Revolución Cubana. Entonces, esta gran mentira, porque de verdad que hay que ser mentiroso compulsivo y hay que ser pésimo en política, muy pésimo. Y lo que dice Estados Unidos, ellos saben que llegan a mucha gente, se divulgan por todos los medios habido y por haber y mantienen eso. Que en Cuba, como parte del régimen, todos esos calificativos que utilizan, engañosos, mentirosos, cínicos, pues saben que cala. ¿Para qué? Para tener a Cuba en ese, digamos, en ese limbo político donde nada funciona, donde hay represión, donde hay, bueno, maltratación, persecución. Y no miran, no miran para donde verdaderamente hay violación de la libertad religiosa. Pero claro, es que son sus socios. No miran para, porque son sus socios, son sus amiguitos, son amiguitos no, son sus subordinados, subordinados. Entonces, donde un país, si hay un país en América Latina y el Caribe, donde hay amplia libertad religiosa, es Cuba. Y mucha variedad religiosa. Y variedad de cultos religiosos, variedad. Judía, musulmanes, sunitas y chiítas. Evangelistas, baptistas, cristianos, ortodoxia griega, ortodoxia rusa. Por supuesto, todas las religiones de origen africano, abacua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, pero bueno, es que tienen que intentar... Tienen que justificar el bloqueo. Justificar el bloqueo. Y además, ¿quién le dio derecho a Estados Unidos? ¿Quién le otorgó...? Hacer listas. Hacer listas. Esos listados que hace, listados espurios, que no tienen nada que ver con la realidad. O sea, sirven a sus políticas, a sus políticas criminales. Es a lo que sirve. Porque son los 15 crees o cualquiera que conozca un poco la realidad de Cuba y que sea honesto, tiene que decir, esto es una soberana mentira. Pero bueno, así, de mentira y de engaño, va la política de Estados Unidos.